A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Maiteiro Uripe M. Guanaco Arape, muy buenos días. A partir de ahora A.B.C. Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. 5 de mayo del 2002, comenzamos con A.B.C. Rural y estamos cumpliendo 800 programas. Y como nuestro lema fue que en el campo está nuestro futuro, lo hicimos con mucho ahínco, con todo el equipo trabajando. Y con ellos hicimos posible esto que hoy en día vemos aquí en el Paraguay, porque uno de los rubros fundamentales que movilizó, no solamente a este programa, sino también a la creación de Agro Shopping y después de la Basta Norte, para mostrarles cómo se puede producir y lo que se produce en el Paraguay, llevarlo a la mesa del consumidor. Por eso, este programa lo quisimos hacer directamente en una de las huertas peoneras del trabajo, de la señora Marta Ibáñez y toda su familia. Con ella vamos a compartir esto que hoy en día es el programa número 800. Cuando comenzamos a producir este programa, quisimos mostrarle todo el equipo que trabajamos en A.B.C. Rural. Pero en estos momentos, otros compañeros están trabajando en el campo, en las exposiciones. Pero hoy estamos en la huerta Marta Ibáñez. Una de las primeras que comenzó a trabajar con nosotros en el Agro Shopping. Y en realidad fue que descubrimos que en lugares como estos se produce verdura de primera calidad. Señora Marta Ibáñez, gracias por estar con nosotros y permitirnos hacer que este programa, el número 800, lo hagamos en la huerta Marta Ibáñez. ¿Cómo comenzó este trabajo? Hace como 21 años que empezamos en la parte de la agricultura. Empezamos con la familia, con papá, mamá, mi suegro. Y empezamos con una poca variedad de productos, que serían los clásicos, la lechuga, la cebollita, el perejil y la selga. Dentro de esas variedades, que fueron las que se llevaron al Agro Shopping, después los compradores empezaron a exigir variedades. ¿Y ustedes qué empezaron a introducir? Y nosotros empezamos con las cuatro variedades, ¿verdad? Y los consumidores ya nos iban encaminando de a poco, ¿verdad? Que querían la lechuga mantecosa, la repollada. Empezamos a buscar, pedimos la semilla, la lechuga morada, que en esos tiempos, y así íbamos aumentando la variedad de la lechuga, después la otra variedad de las verduritas. En aquella época no teníamos todavía media sombra. Era trabajar a cielo abierto. Y era un problema con el clima. O sea que hubo que acostumbrarse a trabajar con el clima y recién se estaba investigando el riego artificial. Pero ustedes trabajaron mucho con la gente de la zona para regar todas las verduras. O sea, comenzaron primero artesanalmente. Así mismo, comenzamos artesanalmente regando con la manguera, preparando los tablones, no había media sombra, se usaba la hoja de coco para el apio y para el semillero. Después, poco a poco, íbamos viendo, ¿verdad? Para, con el tiempo, para ir a tecnificar un poquitito, tecnificando lo que era media sombra. Pensamos también una partecita de implementar el sistema de radio automático. Y así íbamos escalando de a poco. Lo bueno es que ustedes empezaron orientándose con técnicos que conocían el tema. En este caso fue con el ingeniero Miguel Alonso. Sí. El ingeniero Miguel Alonso estuvo con nosotros desde el 2002 hasta el 2015. Porque era una persona que les ayudó a introducir la tecnología y ustedes la adaptaron enseguida. Por eso se consiguió lo que hoy tienen hoy en día, verduras de primera calidad. Ustedes acá hemos visto que trabajan con todas las normas de higiene que exige el mercado. Así mismo, doctor. Pudimos que estirar un poquito más, ajustando todo para contratar un técnico. Desde aquel, Miguel Alonso hizo muchísimo, mucho tiempo por cuestiones de trabajo. Está en Formosa, ¿verdad? Pero pronto la tendremos por acá de vuelta. Y hay muchos proyectos, doctor. Dentro de lo que ustedes pueden ver, en lo que mostramos en este programa especial, queremos resaltar algo fundamental. Que a través de toda esta escenografía que hemos armado aquí, para que ustedes vean que en el Paraguay es posible trabajar. Que las verduras se pueden producir con primera calidad. Que lo que va de mercado no es necesario traerlo de afuera. Aquí se puede producir. Por eso quisimos mostrarles a ustedes, en este compendio de los programas que mostramos en ABC TV, cómo se trabaja en el campo que hoy en día el Paraguay produce con mucha calidad. El domingo 5 de mayo del año 2002, ABC Rural inicia el camino de estar con ustedes en televisión. Hoy cumplimos 800 programas trayéndoles desde la televisión, el campo a su casa. En este material queremos contarles cómo fuimos creciendo y evolucionando. Todo esto gracias al apoyo de ustedes, que siempre nos han escrito, nos han apoyado diciendo, sigan adelante. Porque nosotros sabemos que ustedes también creen que en el campo está nuestro futuro. Y por eso queremos compartir con ustedes estos materiales. ABC Rural TV El programa de televisión se emitió por primera vez un 5 de mayo de 2002 por Canal 4. De ahí en más, nuestro programa de televisión empezó a recorrer el camino de la producción nacional, apoyando a pequeños, medianos y grandes productores por medio de sus emisiones televisivas, con un perfil educativo e informativo, y siempre con el espíritu de contribuir para el desarrollo del país. Hoy cumplimos 800 programas y los celebramos de la única forma que lo sabemos hacer, mostrando lo mejor de la producción nacional. A lo largo de estos 15 años, ABC Rural TV ha ganado 3 premios Paraná, como mejor programa de televisión en el ámbito rural. Pero por sobre todas las cosas, nuestro mayor premio está en el apoyo de la gente que ve en nuestro trabajo, el compromiso de un equipo que sólo busca mostrar el desarrollo del Paraguay. Desde nuestros inicios y hasta hoy, hemos contado con la colaboración de excelentes profesionales, tanto del sector público como del privado, que han entendido el mensaje de que en el campo está nuestro futuro, y nos han brindado todo su conocimiento para que ABC Rural TV se encargue de hacer llegar a todas esas enseñanzas. Celebramos estos 800 programas de ABC Rural TV en medio de los profundos y permanentes cambios y desafíos que las nuevas tecnologías y las redes sociales plantean a la comunicación en el tratamiento y distribución de contenidos técnicos y periodísticos. Somos conscientes de la necesidad de adaptarnos a ellos y eso hacemos sintiéndonos acompañados por la gente que ve nuestro trabajo. Somos y seguiremos siendo una herramienta para los productores, técnicos, estudiantes y todos aquellos que entienden de que el Paraguay es un país rico y con un enorme potencial en el sector agropecuario. Y para que todos puedan recibir la más variada información sobre el quehacer del campo. Con el doctor Perjiver como conductor principal y junto a él un grupo humano y técnico que busca todos los días, con el mayor profesionalismo, hacer que las imágenes lleguen al público. ABC Rural mantiene la fe en la patria y busca convertirse en el combustible que alimentará el motor de los productores que representan la economía de un país que depende del trabajo del campo y cuyo fin es producir para todo el mundo. Como el amanecer de cada día que nos brinda una nueva oportunidad para salir adelante todas las mañanas. Así somos y seguiremos siendo, apoyando a los productores y mostrando lo mejor de la producción de nuestro país ya que el trabajo dignifica al hombre y solo con trabajo podremos salir adelante todos los paraguayos. Estamos orgullosos y queremos compartirlos con ustedes porque ustedes son parte nuestra. Vemos que en las redes sociales ABC Rural tiene mucho éxito. Las redes sociales y las nuevas formas de llegar a todas partes del mundo nos abrieron la puerta de estar no solamente en Paraguay sino en todas las naciones. Con más de 13.300.000 visitas la página de YouTube nos muestra que el Paraguay produce. Y en este bloque queremos presentarles los 10 materiales más vistos según Google Analytics. Un punto que ustedes también lo pueden ver y compartir con nosotros para que vean cómo ABC Rural desde Paraguay llega al mundo entero. ABC Rural incursionó en las redes sociales y ha logrado llegar por medio de la página de YouTube a todo el mundo. Allí, desde nuestro canal ABC Rural TV hemos incluido todos los bloques de nuestros programas y de acuerdo a un estudio de Google Analytics el video más visto de ABC Rural es el que tiene que ver con la enciladora para pequeños productores. Generalmente, cuando hablamos de silo bolsa la gente cree que es para grandes productores. Sin embargo, ahora vamos a hablar de silo bolsa para pequeños productores. En un trabajo que hicimos con el ingeniero Eladio Cauciño, director de la Escuela Agromecánica nos va a mostrar una enciladora para pequeños productores. Un trabajo muy lindo de la Escuela Agromecánica de Cacupé. El equipo de ABC Rural llegó hasta el distrito de Nueva Colombia en la compañía denominada Inglés Cue ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Asunción en donde gracias a la gentileza de Rufino Cáceres y su esposa Esther Pereira pudimos ver el funcionamiento de una enciladora artesanal para pequeños productores fabricada en la Escuela Agromecánica de Cacupé. Gracias a la gestión del profesor Virgilio Alviso instructor de la sección Prototipos quien convirtió en realidad la idea del productor Rufino Cáceres. Como verán, la máquina ya está acá está en funcionamiento y según las explicaciones del dueño de esta finca dice que le están funcionando perfectamente. Bueno, esta es una máquina encilador con dos tanques para 40 kilos de encilado. Después de traer el pasto del campo directamente ya se mete en la picadora de forraje para poder preparar el encilado. Directamente ya se carga después en la bolsa para que se pueda encilar. se mete en el cilindro y después el kilo es 40 kilos más o menos el que entra en la bolsa después de estar todo compactado ya. Después de llenarse el tanque con el producto entonces ahora vamos a empezar a comprimir. Acá, a través de una bomba hidráulica y con un control hidráulico entonces empezamos a comprimir el material. No hay necesidad de que se tenga una instalación trifásica porque ya con un motor monofásico se puede hacer fácilmente. Se saca la bolsa y prácticamente ya está el producto para salir. Ahí vamos a sacar y ya está el producto de afuera. Entonces el señor ahora se le saca todo el aire que tiene en esa posición y se le coloca un cintito ahí un cintito, un cintillo y ya se va directamente para guardar. Otro de los materiales más vistos en las redes sociales principalmente desde nuestro canal en Youtube y que se puede buscar con el nombre de ABC Rural o ABC Rural Paraguay tiene que ver con la con la producción de forraje hidropólico. Este es un trabajo que ya empezó el profesor doctor Nery Alonso pero ahora ABC Rural estuvo en Caguazú donde vimos un interesante trabajo de producción de forraje verde hidropónico. Sobre este trabajo nos habla Wilson Núñez estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Agronómica. Algo muy interesante que todos ustedes pueden poner en práctica. Invitados por el estudiante Wilson Núñez que incursa el cuarto año de Agronomía en la Facultad de Producción Dependiente de la Universidad Nacional de Caguazú filial pastoreo el equipo de ABC Rural tuvo la oportunidad de ver un trabajo sobre producción de forraje verde hidropónico. Un punto a destacar dentro de lo que es esta producción es que se logra solamente con agua no recibe ningún tipo de fertilización o fertil riego. Pero ¿cómo surge la idea de llevar adelante este proyecto? La idea surge en este caso para producir el forraje verde hidropónico a partir de la rentabilidad que nos estaría ofreciendo este tipo de producción. Teniendo en cuenta la alta cantidad de producción que nos puede brindar en poco espacio y también optimizando el tiempo. De acuerdo a lo señalado por Wilson eligieron el maíz para la producción de forraje verde hidropónico debido a la facilidad de conseguir las semillas, el bajo precio y la facilidad de manejo. además por el tipo de clima de nuestro país con este sistema se puede producir maíz todo el año si es que no hay fríos intensos. La totalidad de la masa se le suministra al animal la parte de la raíz las semillas que nos han germinado el tallo las hojas totalmente consumen 90% de digestibilidad la mayor cantidad de proteína se concentra en las hojas. ¿Cuánto aumentaría su producción una vaca lechera por día en caso de uso de forraje hidropónico? y se habla de un incremento en cuanto a la producción de leche en vacas de alta producción hasta un 14% alimentados en dos semanas el peso corporal también se ve mejorado en un 180 gramos por día también así la fertilidad de las mismas. Sin dudas el sistema de producción de ganado bovino de carne en confinamiento ha ingresado fuerte en Paraguay es por eso que el material denominado engorde de novillos a corral es otro de los más vistos en Youtube El señor Etel Simmons nos va a hablar de este tema que usted nos consulta que está muy bien explicado Fitlot como lo llaman los americanos que significa hacer engorde a corral en este lugar el animal recibe totalmente su alimento en batea en un espacio reducido aquí estamos en un área no mayor de media hectárea tal vez un poquito más de media hectárea toda esta infraestructura y está albergando aproximadamente 700 novillos que están en engorde estos novillos reciben una suplementación en base a granos que es el valor proteico que reciben que no pasa de 2 kilos y medio por día y en esta época es con base expeler de girasol que tiene 36% de proteína y granos de sorgo molido esto se complementa con una mineralización con sales minerales a discreción que tienen disponible en batea agua abundante en base a un pozo artesiano que lleva el agua por gravedad a tanques y reservorios y esto a bebederos automáticos que van reponiendo el volumen de agua de acuerdo al consumo la producción porcina en paraguay ha logrado avanzar a pasos agigantados en los últimos años y es por eso que les presentamos el video que lleva el título inseminación artificial en cerdas otro de los más vistos en la página de youtube de abc rural tenemos una carta del señor edilberto agüero que nos escribió y nos pide que hablemos de producción de cerdo estimado edilberto con mucho gusto vamos a ver un trabajo que hicimos con el técnico sirio snag quien nos hablará sobre cómo se realiza la inseminación artificial en cerdos aquí nos tenemos una parte de gestación donde hace inseminación de las hembras entonces se puede ver que enfrente va el macho donde va motivando las hembras para entrar en celo porque la parte de gestación la parte donde hace inseminación que es la reproducción de cerdo es una parte muy interesante dentro de una granja de reproducción porque si no producir bien lechones si la hembra no estive bien recibir un seme de cualidad de un manejo cierto no va a producir lechones y no produciendo lechones la granja no va a producir cerdo para figurifico para engorde para comercialización ¿Cómo se realiza paso a paso el trabajo de inseminación artificial? Primero pasamos el macho ahora la hembra está en celo vamos a inseminar ponemos la mochila primera cosa tenemos que limpiar muy bien su hula para que no quede ninguna suciera nada si está bien limpio pasamos este gel quebramos gel para que entre más fácil ahí yo sé que cuando llegó yo voy a sentir que está pasando yo siento que pasó algo así y no entra más ahí yo sé que está en el punto yo estiro un poco para ver cómo está si está firme yo veo que está firme ahí yo pego la la doce del semi y pongo porque tenemos que marcar todos los machos en la doce para que no todo embragare el mismo macho porque a veces el macho está en un problema sabemos que el otro macho difícilmente va a tener un problema en estos 800 programas hemos tenido importantes visitas ustedes van a ver algunas de ellas porque no tenemos tiempo para pasarlas todas que han sido muy importantes y muy interesantes queremos compartir con ustedes algunos flashes de todos aquellos que nos han visitado y han aportado mucho al programa para darle ese valor que ustedes se merecen porque 800 programas dedicados al campo nos pone muy contentos de seguir estando en el aire con ABC Rural porque nosotros seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro ABC Rural tiene el privilegio de recibir al doctor Marcos Medina destacado profesional que es viceministro de ganadería doctor Marcos gracias por estar con nosotros y compartir esto que es tan interesante para nosotros la voz de quien está a cargo del viceministerio de ganadería tan importante en este momento para el Paraguay bienvenido a ABC Rural muchísimas gracias doctor un cordial saludo a toda la audiencia para mi es un honor y un privilegio poder compartir con usted este espacio doctor ¿cuál es lo que está haciendo ahora el viceministerio para fortalecer esto que es tan importante en la ganadería paraguaya? el viceministerio de ganadería está básicamente trabajando en dos ejes por un lado estamos trabajando en obediencia a lo que marca la ley y la carta orgánica del MAC siendo el el ministerio de agricultura a través de su viceministerio de ganadería el ente rector de las políticas públicas estamos en la firme línea de iniciar otras políticas públicas y en este sentido es importante remarcar con la audiencia mucho del éxito de la ganadería paraguaya tiene que ver con una política pública que es la sanidad animal que sin duda nos ha posicionado en los mercados más exigentes es probablemente la más importante de las políticas pero no es la única política necesitamos otro tipo de políticas que nos permitan aprovechar las oportunidades por otro lado desde el viceministerio de ganadería estamos tratando de fortalecer el rol que tiene en base a la asistencia técnica a los productores es prácticamente imposible pensar de que nosotros podamos llegar a todos los productores en estimaciones o sea los datos estadísticos nos hablan de más de 130 mil pequeños y medianos productores tenemos que empezar a trabajar en metodologías que hoy existen que finalmente llegan hasta el productor hoy en el siglo XXI la tecnología la información es clave y la forma de producción cambia cuando inicia la incorporación de tecnología en los procesos productivos posiblemente no sepan que el Paraguay está considerado en miel uno de los mejores productores por la calidad de la miel el Paraguay está considerado también como eficiente en la producción ganadera está considerado eficiente también en la producción de aves en la producción de cerdos ¿por qué? por el tipo de tierra que tenemos la asistencia técnica que tienen y lo que es más la sanidad controlada es así doctor Marcos Medina y viceministro de ganadería gracias por estar con nosotros y esperemos que esta no sea la última visita con seguridad no va a hacerlo muchas gracias por el tiempo profesor por el privilegio de poder compartir con usted y con la audiencia un honor y un privilegio otra de las autoridades que pasó por nuestros estudios fue el viceministro de agricultura el ingeniero agrónomo Mario León tenemos el privilegio de que nos acompañe el ingeniero agrónomo Mario León viceministro de agricultura bienvenido a BC Rural doctor muchas gracias un placer realmente estar contigo acá y estamos en disposición para conversar hay un tema que nos pone muy contentos el ministerio de agricultura junto con otras entidades está desarrollando un proyecto para que la tecnología esté al servicio del productor ¿cómo es eso? en realidad ya hace un tiempo hemos tomado la decisión de incorporar la innovación dentro de nuestra gestión y en ese sentido estamos en puesta en práctica en este momento con el deseo de que esto pueda expandirse de dos herramientas o plataformas informáticas que nos permita tener un contacto más directo más efectivo y más continuo con los productores y sus organizaciones por ello es que con una alianza con la CENATIC hemos diseñado una plataforma informática que se llama Agroayuda Agroayuda es una plataforma de asistencia técnica remota que busca justamente evacuar las consultas que tengan los productores y sus organizaciones sobre los diversos procesos que se dan en sus sistemas de producción a los efectos de que podamos tener de manera rápida y efectiva respuestas antes requerimientos por una enfermedad una plaga una dosis de fertilización una mejor aplicación de todo lo que conlleva justamente el sector agroproductivo en términos de su producción o sea yo soy productor tengo un problema tengo un celular o el comité donde pertenezco tiene un celular tengo un problema llamo a un teléfono que ustedes van a dar para que y automáticamente se le atiende y le dicen cuál es su problema o sea que en aquellos lugares donde la DEA no puede llegar por motivos el productor puede tener una asistencia técnica mediante este sistema es así tal cual como lo está describiendo hemos tenido una cosa muy interesante el productor ahora va a hacer uso de la tecnología para su beneficio a través de este proyecto que está desarrollando el Ministerio de Agricultura y Ganadería Ingeniero Agrónomo Mario León Vice Ministro de Agricultura gracias por este dato que es muy importante para el productor y por supuesto cuente con el apoyo de ABC Rural Paraguay es actualmente sexto exportador mundial de carne bovina es por eso que ABC Rural conversó con el director encargado de la sanidad animal en nuestro país en ABC Rural está con nosotros un profesional de primer nivel el doctor Hugo Hidoyaga que es presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal CENAXA antiguamente le llamábamos CENALFA doctor Hidoyaga bienvenido a ABC Rural y gracias por estar con nosotros buen día para usted doctor buen día para la amable audiencia realmente un gusto un placer estar acá en su programa y sobre todo reconociendo los méritos que usted ha acumulado en este largo trayecto de vida profesional hay que recordar que usted fue mi profesor doctor algo muy interesante CENAXA está respaldando sanitariamente la calidad de la carne no solamente nacional sino internacional esos efectos cómo se sienten y cómo se trabaja hoy en día en CENAXA garantizando todo esto que hace tan bien a la ganadería paraguaya bueno la competencia legal de la institución es justamente de garantizar la sanidad animal y la inocuidad y calidad de los productos de origen animal en ese sentido naturalmente también hacemos algunas actividades fuera que son el tema comercial que bueno alguien tiene que hacerlo entonces también asumimos todo ese rol pero seguramente que en algún tiempo más adelante tendríamos que evaluar y ver la posibilidad de que nosotros nos dediquemos únicamente exclusivamente al tema sanitario y hoy día hay que entender de que hemos dado saltos importantes en este momento podemos felicitarnos todos porque hemos conseguido lo que tanto ansiábamos nosotros en un tiempo de esta parte y lo que siempre dentro de la institución para mal o para bien tenemos como un como un desafío permanente cual es el estar habilitado por la Unión Europea ¿por qué Unión Europea? porque la Unión Europea tiene un estándar de control sanitario y higiénico sanitario elevadísimo y el hecho de que reconozca con la autorización de vuelta llevar productos paraguayos a ese mercado a nosotros nos honra y nos privilegia y sobre todo nos pone contentos porque evidentemente estamos haciendo las cosas de una manera buena pero por otro lado también siempre como yo digo la alegría está pero es el desafío de mantener tener la responsabilidad que asumimos todos 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 los paraguayos que estamos en este en este rubro tanto sector público que sector privado es tremendo debemos reconocer tener un traspié y caernos y salir de lista cuesta segundos gracias por estar con nosotros en ABC Rural el doctor Udo Llaga a quien le agradecemos su presencia gracias a usted doctor y cuando guste me ha tocado trabajar en las exposiciones cuando algunas eran corrales como el Noma Plata pero hemos visto como han crecido año a año y eso es fundamental de ver que las exposiciones no se quedaron solamente en una muestra sino que han evolucionado porque el entorno hacía posible que esto se realice tanto las comunidades que forman parte de lo que es la exposición sino la comunidad entera las autoridades todos ellos se involucraron en todas las exposiciones que queremos mostrarles algunas de ellas porque han sido muy importantes para participar con nosotros en estos 800 programas este año la Expo Rodeo Trebol tuvo algo muy lindo que fue la lluvia sin embargo esta Expo fue maravillosa todo el conjunto de elementos que allí fueron estuvieron muy bien coordinados muy bien trabajados vimos la genética donde los productores junto con los profesionales y los técnicos de sanidad dieron dieron muestras de una ganadería muy buena también en Loma Plata vimos algo muy lindo vimos que los productores estuvieron muy bien asistidos por la tecnología de la maquinaria agrícola allí las máquinas pudieron dar también su expresión de potencia porque vimos el desarrollo y el desempeño muy bueno de toda la tecnología y la última innovación en cuanto a las maquinarias presentadas con gran suceso se desarrolló la Expo Trebol 2017 en Loma Plata Chaco y ABC Rural conversó con uno de los representantes de esta exposición que es el doctor Ego Neufeld y queremos compartirlo con ustedes un año más por poder hacerlo después de 43 años sin suspensión un año más también teniendo una gran cantidad de empresas y expositores que confían en esta organización la calidad del producto posible a concretar en este país tanto en el sector industrial como en el sector ganadero nos complace realmente poder crear esta plataforma donde la oferta y la demanda se juntan en el sector industrial hemos crecido un poco estamos con más de 175 empresas expuestas más unos 30 artesanos creció un poco comparado con el año pasado sector ganadero está un poquito menos que el año pasado pero igual lleno con una cantidad de 600 animales vuelta y allá vieron la enorme cantidad de chicos que vienen a juntarse creo que es una forma de tempranamente sembrar en futuros productores de campo seguimos con más ABC Rural hoy vamos a hablar de la Expo Canendiyú y sobre este punto vamos a escuchar lo que nos dice el señor Celito José Covalcini que es miembro del comité organizador de la Expo Canendiyú la expectativa como siempre que cada año mejore este evento la parte de expositores tuvimos un incremento de 20% lo cual el año pasado estábamos aproximadamente 200 expositores y hoy tenemos aproximadamente 240 expositores estamos pensando en recibir en torno de 80 a 90 mil visitantes La Expo Canendiyú que se realiza en La Paloma nuevamente mostró todo su potencial ABC Rural conversó con uno de los principales directivos de la muestra nos comenta cómo trabajaron para lograr este gran éxito Estamos iguales todos los años anteriores y gracias a Dios estamos manteniendo los mismos dispositores que nos acompañan desde un principio hasta hoy está con nosotros bueno en el sector ganadero casi todas las cabañas ahí está presente de acuerdo a nuestro entrevistado más de 350 empresas se hicieron presentes en esta 19ª edición de la Expo Canendiyú y esperan superar las 100 mil personas La Expo 2009 28 ediciones de la nueva generación da gusto ver el trabajo mancomunado de la ganadería y de la industria y de la industria estamos satisfechos porque hemos realizado actividades muy fundamentales como ser en el aspecto industrial y comercial la rueda de negocios las ferias ganaderas están teniendo también buenos resultados con mucho brillo se inauguró la Expo Roque Alonso 2017 ABC Rural quiere compartir con ustedes las notas que hemos logrado en esta exposición tan importante para nuestro país Con un interesante clima de negocios y una buena cantidad de público se desarrolló la primera semana de la 36ta edición de la Expo de Mariano Roque Alonso la cual tiene por objetivo llegar a los 800 mil visitantes ABC Rural conversó con el presidente de la Asociación Rural del Paraguay el doctor Luis Villasanti quien habló sobre varios temas y tenemos también gente del Ecuador de Colombia también gente de Chile por supuesto de la Argentina del Brasil hoy día las exigencias son muy grandes casi nadie viene ya si no tiene alguna posibilidad y por eso justamente tenemos la ganadería de punta de toda América si no no tendríamos también conversamos con el coordinador general de la Expo el señor Sixto Miranda quien destacó que este año buscan una muestra más inclusiva hemos pedido hemos invitado a los expositores y ahí ya le pedimos hacer una Expo inclusiva porque necesitamos el país necesita hacerlo eso y no solamente eso sino tenemos que participar todos esto no es una fiesta de élite el año pasado teníamos unas intenciones de negocio de 280 millones de dólares que cuando comenzamos a hacerlo yo ya estuve cuando entonces hace 7 años comenzamos con 25 millones de dólares y ahora estamos 280 y nuestra meta y nuestra idea y nuestro deseo es llegar a los 300 millones de dólares y como tengo que recurrir a los recuerdos me acuerdo cuando hicimos los primeros trabajos de siembra de sésamo donde le mostrábamos como decía con un arado o con una lata y una ruedita como ha ido mejorando todo el trabajo la eficiencia que el campo viene logrando aplicando la tecnología que es fundamental antes decíamos bueno empezamos a trabajar yo me acuerdo cuando se hizo el desarrollo de Eje Norte bueno una asada una pala un machete tierra y a trabajar no hoy en día hay que utilizar la técnica para poder estar a la altura de lo que el mundo necesita y el Paraguay ya lo está logrando por eso queremos compartir con ustedes lo que es la tecnología aplicada al campo ABC Rural realizó un trabajo en el establecimiento agrotoro y conversó con el ingeniero agrónomo Nils Kaiser quien nos hablará sobre un sistema para control de plagas y enfermedades por medio de los datos que brinda la agricultura de precisión la tecnología aplicada al campo Paraguay Paraguay ha crecido bastante en los últimos años en todo lo que tiene que ver con la implementación del uso del sistema de agricultura de precisión inicialmente estos trabajos se concentraban en todo lo que tenía que ver con recuperación de suelo e identificación de áreas degradadas o de poca fertilidad sin embargo esto ha avanzado y ahora el enfoque ya se da hacia el control de plagas y enfermedades con el uso de este moderno sistema los monitoreos de campo son semanales los técnicos se van a las parcelas hacen revisión de la parcela la batida de paño la evaluación del stand de plantas todo lo que compone una vistoría de campo esos datos se toman en varios puntos de la parcela los datos promedios de esos monitoreos en los varios puntos son los que se registran finalmente acá en la aplicación y lo que después se envían a un servidor para formar las estadísticas formar los mapas formar los gráficos punto muy destacado por el profesional tiene que ver también con que gracias a este tipo de trabajos el productor puede evitar aplicaciones innecesarias o en su defecto en ocasiones aplicar más productos para lograr un control efectivo del problema le pedimos al ingeniero Nils Kaiser que nos enumere las ventajas de este nuevo sistema de monitoreo y control de plagas y enfermedades por medio de la agricultura de precisión la primera ventaja de este sistema obviamente es la disponibilidad inmediata de información detallada en cada parcela para nosotros hoy una vez implementado este sistema imprescindible para tomar decisiones de manejo dentro del cultivo lo segundo es evitar aplicaciones necesarias tratando de controlar un poco más los costos de producción y por otro lado también garantizar que se hagan los manejos necesarios para evitar pérdidas de productividad en tercer lugar la socialización de la información así todos estamos al tanto de la situación de todas las parcelas y todos los productores mejora la comunicación interna nuestra acá en el departamento técnico y por último las estadísticas entonces en base al análisis estadístico de esta información al final de la safra también se pueden diseñar estrategias de mejora para la siguiente safra ABC Rural se estuvo mostrando cómo se trabaja con la agricultura de precisión y hay un elemento nuevo que se suma a esto que es el uso de los drones el ingeniero Diego Llegros nos va a hablar sobre cuánto puede ayudar los drones en agricultura ver dónde está pastoreando el ganado detectar aguadas tomar la temperatura de los animales observar el desarrollo de cultivos o ver si la aplicación de productos ha sido efectiva en partes afectadas son sólo algunas aplicaciones que se le puede dar a un drone en lo que es la producción agropecuaria se puede decir que cuando se habla de drones la imaginación puede volar muy alto en términos de lo que se puede lograr con este equipo lo que queremos mostrar es el drone que estamos usando ahora para hacer monitoreo de las parcelas lo que lo principal la principal ventaja que estamos viendo es para fallas de aplicación fallas de la aplicación de visita fallas de siembra monitoreo del equipo de riego para ver picos tapados también imágenes que después nos sirven para ver fertilidad de suelo y manchas sobre todo erosiones corridas de agua y estamos buscando sacar la protección de la tecnología que vemos que está cada vez más accesible otra de las ventajas que estamos viendo es para también sobrevolar la la reserva del monte que tenemos para por lo menos hacer propaganda de un mayor control sobrevolamos las represas las líneas eléctricas para ver la limpieza de árboles para mantener la línea eléctrica limpia fuera de ramas que puedan caer y cortar suministro de energía y ahora queremos presentarles un trabajo que ABC Rural hizo con el ingeniero agrónomo Gabriel Gini y también Rafael Lugetti encargado de realizar el trabajo de cómo es la aplicación de cal agrícola a tasa variable en un programa anterior habíamos visto el trabajo de mapeo que se lleva a cabo en las fincas de los productores por medio de equipos de GPS y donde se realizaba un recorrido por parcelas en cuadrículas donde se obtenían muestras de suelo y se definía qué producto y la cantidad que debía ser destinado a dicha parcela de tal forma a que ésta pueda conocer de su corrección o recuperación con el uso de la aplicación de productos a tasa variable se puede fertilizar o sembrar en dosis de acuerdo la recomendación prescripta en este caso es cargado en un software que es enviado al GPS del tractor sobre esto nos explica el ingeniero agrónomo Gabriel Gini la parcería tiene como objetivo poder usar la tecnología nuestra de los mapas con la aplicabilidad de él porque sin la capacidad de aplicar nuestros mapas en el campo hacerlo realidad tanto la inversión nuestra en maquinaria equipos software y capital humano como los equipos de GPS suyos también no tendría mucho sentido ¿verdad? Posteriormente el señor Rugetti nos mostró cómo funciona el GPS que recibe las coordenadas de cómo realizar el trabajo Sí después que el ingeniero Gabriel le mostró todos los procesos de mapeo análisis recomendaciones me dan el arquivo yo le meto el arquivo en la computadora y me da el mapa y simplemente calibramos la máquina y conforme pide el mapeo el equipo va tirando normalmente como se pide ¿verdad? tantos kilos por hectárea lo que informa el ingeniero la máquina aplica ese es un mapeo que ellos me pasan viste yo clico acá 500 kilos pongo acá en el amarillo 3200 en rojo 4760 en verde 1700 sería eso el tractor se va yendo acá cada color corresponde a un quilaje y donde entra acá él empieza a tirar 3200 400 donde pasa tira tasa variable conforme pide el análisis del suelo simplemente es una máquina de distribución a tasa variable en la ganadería se toman todos los aspectos para mejorar su producción por eso vamos a hablar del uso de pesaje electrónico dentro del sistema de ganadería de precisión es un nuevo concepto que busca optimizar al máximo todo lo que tiene que ver con la producción ganadera en este material ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero agrónomo Matías Bailer que nos habla sobre el uso del pesaje electrónico y las ventajas que conlleva el uso de esta herramienta en el negocio ganadero y específicamente en el de recría y terminación los escenarios cambian constantemente el precio de la reposición de los animales puede variar al igual que los insumos para suplementación y esto es una situación que no depende del productor pero lo que sí puede hacer el productor es tomar decisiones sin embargo para eso se deben contar con datos precisos la identificación individual electrónica y los software que gestionan los datos son fundamentales para la toma de decisiones para ser eficientes hay que medir y es el concepto básico medir y esta es una herramienta que tenemos aquí enfrente es una báscula electrónica usamos un bastón y caravanas RFID buscamos animales que dejen de ser eficientes básicamente que dejen de ganar peso y tratamos de buscar padrones de comportamiento utilizando un software de tal manera que lo más rápido posible identifiquemos esos animales y los saquemos de la propiedad las decisiones se basan más en el tema de ganancia de peso o también influyen otros factores sobre todo ganancia de peso buscamos porque es el factor donde podemos influir nosotros en precio cuánto compramos o cuánto vendemos es muy difícil no podemos influir en ese sentido pero si la ganancia de peso tenemos mucha influencia y en este programa número 800 quisiera agradecerle en nombre de todo el grupo que hace que esto sea realizable con nosotros trabajan camarógrafos trabajan periodistas redactores todos esos que de una u otra forma completan el trabajo ustedes lo ven escrito al pie de cada una de las proyecciones que hacemos que está el camarógrafo Juan Carlos Silva el periodista Víctor Florentín el licenciado Sergio Resquín el ingeniero Fernando Díaz la locutora periodista de Nacha Martínez la voz de Carlos Cuenca y también la edición de Rodrigo Barrera que nos ha ayudado a que en 800 programas estemos con ustedes muchos han trabajado con nosotros por eso en nombre de los que he nombrado queremos agradecerles la colaboración de todos los que han hecho posible desde el primer programa hasta el programa 800 gracias por estar con nosotros recuerden que para ABC Rural lo importante es que en el campo está nuestro futuro y queremos seguir compartiendo con ustedes después de estos 800 programas pero nada de esto es posible si no seguimos un punto fundamental la educación por eso siempre les digo que la educación es la base del desarrollo de las comunidades ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV también estamos con todas las cable operadoras del interior del país además llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py como también en el canal Agrotendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe ABC Rural fue una producción de ABC Color el diario completo